En el año 1634, la creación de las cátedras de prima, es decir, los que estaban en las mañanas y de vísperas, los de la tarde, me refiero a la medicina. Luego a fines del año 1691, comenzó a impartirse la cátedra del método de galeno o de arte curativa y, por último, en el año 1711, la de anatomía. Otro gran hito de la medicina en el Perú fue la inauguración del anfiteatro anatómico en 1992, impulsado por el público Unanue. Unanue había ejercido las cátedras de medicina y de anatomía, además de ser protomédico general del Perú. Durante el acto de inauguración, Unanue pronunció Unanue.